espero estés teniendo un feliz y maravilloso día prepárate para poner a prueba tu tronco superior vamos a tener un calentamiento un estiramiento al final van a ser 40 segundos de trabajo 20 segundos de descanso y no vamos a repetir ningún ejercicio y recuerda que siempre tendremos variaciones más sencillas de cada ejercicio porque el ejercicio es para todos recuerda siempre tu única competencia acá eres tú mismo así que ve a tu ritmo tómate las pausas que consideres necesarias y ten hidratación cerca de ti las condiciones da lo mejor de ti disfrútate gózate esta rutina disfrútate del estar sano el ponerte a prueba y conocer tus límites vamos a empezar con nuestro calentamiento vamos a calentar muy bien esos músculos que vamos a trabajar esas articulaciones y a promover la buena técnica vamos a empezar rotando nuestros hombros hacia atrás trata de unir tu espalda bien atrás y a subir tan alto como se sienta cómodo en tu cuerpo vamos 15 segundos cambia de dirección hacia adelante perfecto ahora vamos a girar a preparar esa espalda rotando nuestro cuerpo y puedes poner tus manos en la cabeza para darle dirección allí a tu tronco seguimos calentando nuevamente nuestros hombros pero esta vez hacemos círculos más cortos bien los brazos extendidos a nuestro lado y comenzamos hacia adelante cambiamos de dirección hacia atrás perfecto vamos a ir al suelo y vamos a calentar muy bien nuestras muñecas recuerda que nuestro punto de apoyo es muy importante cuando hacemos ejercicio así que calienta muy bien esa muñeca rotamos en diferentes direcciones y empezamos a apoyar nuestro peso corporal que se sienta muy bien trata de avanzar poco a poco que tus muñecas se vayan calentando perfecto y vamos ahora a calentar nuestra espalda como si alguien nos cogiera con un gancho del centro de nuestra espalda y empujamos fuerte manteniendo nuestros brazos extendidos vamos eso es ahora vamos hacia atrás desplazamos todo nuestro cuerpo y hacia adelante ya estamos terminando nuestro calentamiento vamos por esa flexión de codo muy bien apoyados allí en nuestra rodilla y si no puedes hacer todavía este ejercicio puedes subir apoyándote en tus codos pero este es el ejercicio básico y fundamental para que trabajes muchos músculos de tu tronco superior así que no no lo podemos perder vamos y vamos a terminar nuestro calentamiento aumentando la temperatura vamos a hacer ese jumping jack y si quieres una versión totalmente sin impacto ve hacia un lado y hacia el otro vamos 3, 2, 1 y lo hemos logrado hemos terminado nuestro calentamiento lo has hecho muy bien y prepárate para nuestra rutina recuerda no vamos a repetir ningún ejercicio van a ser 40 segundos de trabajo y 20 segundos de descanso entre cada ejercicio para algunos ejercicios te sugiero que no utilices ninguna colchoneta ya que esto puede dar inestabilidad en tus muñecas para nuestra rutina de hoy vamos a utilizar una maleta y le puedes añadir tantos libros como tú sientas que puedes te sugiero que empieces con pocos libros y a medida que te sientas en confianza vas añadiendo libros y vas conociendo tu cuerpo si tienes pesas puedes utilizar las pesas para esta rutina para esta rutina también vamos a tener tres niveles de dificultad así que tú vea tu ritmo conoce tu cuerpo aquí es un espacio libre de juicio y tu única competencia eres tú mismo en nuestro primer ejercicio para el nivel 1 vamos a empujar la maleta vamos a trabajar en poner tantos libros como podamos y empujar esa maleta hacia arriba en el nivel 2 vas a hacer la flexión de codo apoyado en tus rodillas y en el nivel 3 puedes hacerlo totalmente con tu peso corporal o inclusive añadir una maleta si te sientes en confianza si estás conmigo chocame esos 5 te mando un fuerte abrazo y vamos con toda 3, 2, 1 y comenzamos fuerte recuerda acá no se trata de sudar acá no se trata de hacer muchas repeticiones se trata de que cada repetición cuente trata de mejorar la técnica cada vez que puedas tus codos se deben sentir bien esas manos esas muñecas estables y estás trabajando tu pecho mantén tus hombros atrás tus escápulas retraídas y fuerte fuerte empuja vamos perfecto hemos terminado nuestro primer ejercicio no importa si no puedes hacer los 40 segundos lo importante aquí es que cada vez que hagas esta rutina o este ejercicio progreses un poco más vamos ahora a trabajar nuestra espalda vamos a subir la parte superior de nuestro tronco y allí mandamos nuestros codos hacia atrás tratamos de unir esos codos atrás este ejercicio es para todos los niveles vamos vamos a subir la parte superior de nuestro tronco y allí mandamos el mismo 20 segundos de descanso vamos a trabajar esos hombros en el nivel 1 vamos a estar completamente de pie en el nivel 2 vamos a estar sentados fuerte trabaja de lado a lado en mover esa maleta y en el nivel 3 vamos a estar totalmente en el piso y vamos a mantener nuestro abdomen firme y nuestras piernas allí apoyadas comenzamos vamos a ver vamos no te rindas tú puedes con esta rutina vamos a agregar un poco de funcionalidad vamos a estar allí en el nivel 1 rotando tocando nuestros hombros alternando entre cada brazo en el nivel 2 a eso le vamos a añadir una caminata de manos hacia adelante y en el nivel 3 vamos a hacer todos los movimientos pero al final agregamos una flexión vamos 40 segundos fuerte fuerte no te rindas que tú eres más fuerte de lo que piensas vamos nuevamente a hacer un ejercicio para todos los niveles vamos a subir esa parte superior de nuestro tronco superior y allí vamos a rotar los codos vamos a contraer bien esa espalda fuerte que nuestro codo se acerque al tronco y vamos a tratar de mantenernos todo el tiempo elevados si eres principiante puedes tomarte las pausas que consideres necesarias vamos allí arriba y de lado a lado tú puedes eso 20 segundos vamos nuevamente a poner a prueba nuestros hombros esta vez el movimiento es estrictamente hacia arriba en el nivel 1 de pie en el nivel 2 sentado y en el nivel 3 vas a extender tus piernas con eso quitaremos todo el apoyo de nuestro tronco inferior y nos enfocaremos fuerte en trabajar esos hombros comenzamos fuerte bien arriba perfecto y vamos ahora a poner a prueba nuestro abdomen en el nivel 1 ese crunch allí apoyado trata de que este ejercicio no se sienta en tu cuello ni en tus brazos sino simplemente contrae ese abdomen en el nivel 2 con tus piernas elevadas y en el nivel 3 a las piernas elevadas le vas a añadir el peso que tengas y nos fuimos eres grande eres grande lo estás haciendo muy bien vamos ahora por el siguiente ejercicio esa plancha y vas a alternar esas piernas en el nivel 1 en el nivel 2 vas a alternar ese movimiento de tus brazos y en el nivel 3 las piernas y los brazos al mismo tiempo pierna y brazo contrario es mucho más difícil de lo que parece y va a requerir de tu estabilidad del control de esa masa muscular activa vamos 35 segundos y y y y y y y y y eso ya hemos llegado a la mitad de esta rutina vas muy bien no te rindas y vamos por esta segunda mitad en victoria vamos por el próximo ejercicio este es para todos los niveles la diferencia está en el peso que pongas en la maleta y vamos a trabajar esos tríceps vamos a mantener nuestros codos allí arriba más arriba de nuestros ojos y fuerte allí vamos a mandar la maleta bien arriba procura agarrarla de la parte más al fondo que puedas para que puedas tener más rango de movimiento en tus tríceps fuerte espectacular y vamos nuevamente con un ejercicio para todos los niveles puedes graduar el peso con respecto a las pesas o a los libros que pongas en la maleta y vamos a trabajar esos bíceps comenzamos con nuestro brazo derecho procura mantener tu codo estable todo el tiempo allí en la misma posición y que todo se sienta allí en tus brazos vamos 20 segundos cambia de lado y trabaja ese brazo izquierdo vamos lo has hecho muy bien y nuevamente vamos a agregar un poco de funcionalidad en el nivel 1 vas a tratar de tocar tu mano con tu pierna allí contrayendo muy fuerte ese abdomen en el nivel 2 vas a agregarle esa elevación y vas a descansar entre cada repetición que tu cola toque el piso cada vez en cada repetición y en el nivel 3 vas a procurar que nunca tu cola toque el suelo fuerte comenzamos vamos 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 solo 10 segundos más mantén firme ese brazo allí trabaja esa cadena posterior y también trabaja tu abdomen 3 2 1 y perfecto lo lograste y vamos por el otro lado nuevamente en el nivel 1 simplemente te apoyas en el suelo y allí tratas de con caer en el nivel 2 te elevas en cada repetición y descansas en cada repetición y en el nivel 3 vas a procurar mantenerte tanto como puedas arriba en el aire vamos 3 2 1 comenzamos y comenzamos la cuenta regresiva solo 5 ejercicios y terminaremos en victoria esta rutina vamos a trabajar esa parte posterior de nuestros hombros es uno de mis ejercicios favoritos puedes graduarlo dependiendo del peso que pongas en la maleta y es apto para todos vas a mantener el peso allí atrás mis brazos estirados y que se sienta bien en esa parte detrás de tus hombros fuerte 36 segundos vamos busca mantener tu espalda recta y que sientas muy bien como trabaja como quema allí en esa parte posterior solo 4 ejercicios y ahora hemos terminado nuestra rutina vamos a trabajar esos vuelos esa parte lateral de nuestros hombros para el nivel 1 y 2 vas a hacer este ejercicio de pie y en el nivel 3 lo vamos a hacer arrodillado y manteniendo ese rango de movimiento allí controlado busca que la maleta no toque el suelo y busca mantener esa tensión constante allí en tus hombros fuerte 20 segundos cambia de lado fuerte vamos 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 no te rindas solo tres ejercicios vamos a terminar en victoria Esta vez en el nivel 1 nos vamos a mover de lado a lado manteniendo nuestra posición allí En el nivel 2 nos movemos de lado a lado pero agregamos esa caminata en cada repetición Y en el nivel 3 vamos a agregar esa flexión Recuerda nos movemos de lado, comenzamos y hacia adelante y flexiona Volvemos de lado y adelante y flexiona Fuertes sus brazos, fuerte ese pecho, fuerte ese abdomen, vamos Solo dos ejercicios y terminamos Vamos a poner a prueba nuestros hombros En el nivel 1 vas a tener apoyadas tus rodillas y vas a ir adelante Que tu cabeza sea lo primero que toque el suelo En el nivel 2 vas a tener tus rodillas sin tocar el suelo pero vas a mantener tu cola abajo Y en el nivel 3 vas a mantener tu cola elevada y tus piernas tan cerca como sea posible Es muy diferente a la flexión de codo para tu pecho porque allí tratamos de acercar nuestro pecho al suelo Pero esta vez tratamos de acercar nuestra cara Allí como puedes ver acerca tu cabeza fuerte Manda tu peso corporal hacia adelante y siente como trabajan tus hombros Vamos 3, 2, 1 y lo hemos logrado Hemos llegado al último ejercicio Nos vamos a poner a prueba con nuevamente uno de los ejercicios más importantes Con el ejercicio que comenzamos Vamos a empujar fuerte en el nivel 1 esa maleta con tantos libros como podamos En el nivel 2 esa flexión apoyada en tus rodillas Y en el nivel 3 vamos a hacer la flexión con nuestro peso corporal Pero la vamos a hacer mucho más lento Baja más lento de lo que tú puedas Mantén allí un segundo al final y subimos lo más explosivamente que puedas Yo sé que no es nada fácil pero baja lo más lento que puedas Solo nos quedan 26 segundos Yo estoy contigo Vamos Tú puedes Recuerda que tu carácter, que tu fuerza Se mide en los momentos de dificultad En los momentos que te exigen Donde la mayoría tira la toalla Tú sigue adelante Vamos 10 segundos Son las últimas repeticiones Pero para finalizar nuestra rutina en victoria Vamos a añadir un sostenido de solo 10 segundos Allí en la posición más difícil Comenzamos 10 segundos Dalo todo Tú puedes Mantén allí Siente como quema Como arde tu cuerpo Trabajando Recrutando fibras musculares Y perfecto Lo hemos logrado Gracias a Dios Ya estamos más fuertes Más sanos Y listos Para recuperarnos De esta rutina tan grandiosa Que hemos tenido Gracias a Dios Te quiero aplaudir Te quiero felicitar Y vamos a rematar Con un breve estiramiento De los grupos musculares Que hemos trabajado Vamos a comenzar Estirando nuestros hombros Allí Pone ese brazo adelante Y pon tanta presión Como consideres Con el otro brazo Cambiamos de brazo Vamos a estirar esos tríceps Mandamos ese codo bien arriba Y utilizamos nuestro brazo Y utilizamos nuestro otro brazo Para poner tanta presión Como necesitemos Cambiamos de brazo Vamos ahora Buscamos una pared Y allí estiramos nuestro pecho Y allí estiramos nuestro pecho Nuestro brazo bien extendido Cambiamos de brazo Y vamos a terminar Estirando nuestra espalda Vamos a utilizar la colchoneta Y allí vamos a extender nuestros brazos Vamos a mandar nuestro peso Bien atrás Y hacia adelante Aprovecha este tiempo Para bajar tu respiración Lo que has hecho hoy Es increíble Lo que has hecho hoy Te separa de los demás Porque estás en busca De tus objetivos Y solo vienen Grandes cosas para ti Respira profundo Llénate de buena energía Llénate de paz Lo has hecho muy bien Y para mí es todo un privilegio Acompañarte en este día Déjame saber Cómo te sentiste Con esta rutina Nos vemos en la próxima Dios te bendiga Te mando un fuerte abrazo Y sal a conquistar El mundo de tus sueños Vamos Te mando un fuerte abrazo Te mando un fuerte abrazo